Listo, estamos grabando en 5, 4, 3, 2... Mamor, enciérrate a esta perrita que no nos deja. ¿Qué? Misu no nos deja grabar. Sí, como joroba, con su pelota. No, no. Ahorita eso, mamor, es que tengo el micrófono, tengo el micrófono puesto. ¿Qué hago? No, tranquilo. Gracias, amor. Gracias. Hola, hola, ¿cómo vamos? Soy Javis Conde y ella es... Marta Liliana Mendoza, nací en Bogotá, Colombia. Marta será quien nos cuente en este video su experiencia con... Mi mejor parcero. Lo que Marta nos compartirá hoy le aconteció en una época en la que varios aspectos de su vida estaban muy mal. Una época en la que todo era un caos. Ella misma nos enumera algunas de sus tempestades. Una mamá con temas de depresión, un hermano con problemas de drogadicción y un padre totalmente desentendido de la casa. Se dedicaba mucho a trabajar. Empiezan temas como de infidelidad. Dios sí que estaba muy mal su vida. Y para entender mucho mejor lo terrible y delicada que era su existencia, conozcamos con más detalles solo una de sus tormentas, el estado de su mamá. Mi mamá estaba diagnosticada con unos granos en el cuerpo que no sabían el por qué. Al parecer era una brujería que le habían puesto. De eso se desprende que mi mamá caiga a cama, no se levante, empiece... La verdad, calaverica. O sea, era pálida, sin ánimo, una depresión terrible. ¡Wow! Y allí no acaba todo. También estábamos pasando por una crisis económica muy fuerte. Los ya mencionados son apenas los problemas que la rodeaban. Pero ella también tenía sus luchas internas, sus propias batallas personales. Lloró a una niña que me iba con mis amigos de rumba, me sentía muy sola. Habían episodios de depresión. Tú sientes como un vacío, como que nada llena, nada llena ese vacío. La suma de tantos embrollos en su familia y en su propia vida llevó a Marta a mantenerse en una posición desinteresada, en una posición egoísta. No me importaba mucho cómo estuviera mi casa, mis hermanos, era individualista, pensaba mucho en cómo iba a progresar, cómo tener estabilidad laboral, cómo iba a poder tener dinero. Estos eran los planes que imaginaba hasta entonces. Y llegó el momento en que algunos jóvenes le hablaron de los buenos cambios que le traería el conocer a Jesús. En Pero, la respuesta negativa de Marta fue motivada por la edad que tenía. La verdad, cuando uno es adolescente, le da como jartera, uno dice, no, no quiero dejar mis amistades, no quiero dejar la rumba. Yo no quería dejar las fiestas, no quería dejar mis amigos, no quería dejar el trago, porque eso me daba felicidad, entre comillas. Así pensaba. Luego, ese pensamiento se modificaría cuando quien invitó a Marta y a su familia a relacionarse con Jesús fue su tía. Gracias a esto y unos días después, el concepto que Marta tenía de gozarse la vida empezó a cambiar. Y Marta abre sus ojos. Era una felicidad que duraba cinco horas, ocho horas. Cuando tú realmente quieres las cosas con el Señor, hay que hacer renuncias. Hay que renunciar a las cosas que no te llenan, que no te dan felicidad, porque esa felicidad es momentánea. Ya lo veía y ya lo vivía. Ya era claro para ella que las maneras como antes buscaba ser feliz para llenar sus vacíos, realmente no eran plenas. Le quedó muy claro que esa felicidad no es duradera como la que siento hoy en día. Es una libertad, es un gozo. Marta comienza una nueva vida con Jesús en su corazón. Recibió a Jesús en su vida y a partir de entonces todo su entorno fue cambiando. Y empiezo a ver cómo Dios empieza a restaurar mi casa, mi hogar. Mi mamá empieza a levantarse de la cama, esas llagas que tenía, esos granos que le salían en el cuerpo empiezan a secarse. El ánimo de mi mamá empieza a mejorar. Mi hermano decide ir a un centro de rehabilitación y empezamos a ir a la iglesia. Y empieza nuestro proceso, ¿no? Todos en la casa a ir a la iglesia. Cada una de las calamidades en la familia de Marta las fue resolviendo Dios. El caso de su madre, el caso de su hermano, el caso de su padre, bueno, este fue un poco más complejo y más tardío, pero también lo resolvió Dios. El último que llegó a los pies del Señor fue mi papá. Mi papá decide irse un tiempo para Medellín, se aleja, se desentiende de la casa, luego regresa pidiéndole perdón a mi mamá, acepta a Jesús, se bautiza y hay un cambio impresionante en mi casa. Veo cómo restauró el hogar de mi mamá y mi papá, cómo restauró a mi hermano. Todo resuelto. La salud de su madre, la condición de su hermano, los comportamientos errados de su padre, la crisis económica de su hogar. Y claro, el caso personal de Marta, su depresión, sus vacíos, su soledad también. Y lo mejor de todo fue que el Señor no se detuvo allí, no se detuvo con sus bendiciones. Dios me regaló el hombre soñado, un hombre maravilloso, un esposo maravilloso. Con él tengo una nena de dos años y medio. Y como si Jesús aún no estuviese satisfecho con este arrume de bendiciones que entregó a Marta y a su familia. También veo cómo Dios no solo restauró mi casa, sino a raíz de nuestro testimonio, cómo ha restaurado a otros familiares y cómo ha restaurado la vida de mis amigos. A través de las bendiciones que recibieron en este hogar, otros tantos fueron igualmente bendecidos. Después de tantas respuestas, de tantos asuntos resueltos, después de tantos milagros, ¿cómo no darle los créditos a quien se los merece? Le doy toda la gloria y la honra al Señor por haber puesto su mirada en mí, por tener la misericordia que tuvo conmigo y mi familia. La mujer que vivió y sufrió por diversos problemas en su núcleo familiar. La mujer que vio el accionar de Dios para dar solución a cada uno de sus conflictos. La mujer que se atrevió a creerle al Padre Celestial. Es la misma mujer que no se puede quedar callada ni puede evitar decirte lo siguiente. Yo los invito hoy a que cuando el Señor toque las puertas de sus hogares, abran la puerta, porque lo único que quiere hacer el Señor es bendecirnos, restaurarnos, liberarnos y tener lo más maravilloso que es el regalo de la vida eterna. Yo le quiero hacer una invitación especial sobre todo a los jóvenes, porque cuando somos jóvenes no pensamos en el futuro, pensamos en pasarla chévere con los amigos, la fiesta, la rumba, estar contentos, pero les digo que esa felicidad es momentánea. Obviamente hay dificultades, pero Dios siempre nos da la estrategia para superar esas dificultades. Siempre van a tener la fortaleza, la inteligencia emocional, espiritual para sobrellevar cualquier dificultad. Yo los invito a que le abran las puertas de su corazón a Dios, para que empiecen a edificar lo eterno, lo realmente valioso y lo que realmente les va a dar felicidad. Cuando ustedes empiezan a tener esa relación con Dios, así mismo van a mejorar la relación con sus papás, con sus hermanos, con sus familiares, con sus amigos. Y ustedes también pueden impactar a sus amigos. Es un hecho. La vida de Marta y su familia es otra. Son una familia realmente feliz. Rodeados de armonía, respeto, amor, bendiciones. Y todo esto gracias a que permitieron que Jesús esté en medio de ellos. Espero que este video te haya gustado, que te haya aportado. Si es así, por favor regálame un poderoso like. También estaría genial si me apoyas, si te sumas y te suscribes a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Déjame tus comentarios y por qué no, comparte este video. Hay personas que necesitan verlo. Y recuerda, mi mejor parcero. Que realmente nos va a edificar y nos va a dar... Es que me desconcentra este tema de... ¡Susú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!